La Feria de San Enrique 2019 comenzó la noche del miércoles con la coronación de Coral Ocaña y Nerea tirado como reinas juvenil e infantil y con el pregón a cargo de Antonio Lavado. La fiesta se prolongará hasta el domingo. La coronación tuvo lugar en la caseta municipal situada en el recinto ferial de San Enrique donde un veneciador daba la bienvenida al público asistente que llenó por completo la caseta. El acto de coronación se inició tras la subida al escenario de reinas y damas con el pregón de Antonio Lavado en el que hizo un recorrido desde su infancia recordando a los vecinos que han hecho algo por la feria. Hizo un pregón muy animado y con referencias a su cargo como hermano mayor y acompañado del grupo rociero son de aquí con los que consiguió levantar al público en varias ocasiones sobre todo al final del mismo. Tras ello se impuso la corona y la banda a la reina infantil Nerea tirado que hizo lo propio a sus damas a Triana Sánchez, Daniela Moreno y Adela Moreno. Posteriormente le tocó el turno a la reina juvenil Coral Ocaña con la corona y la banda y esta impuso la banda a la dama Sandra Illón. Por último se proclamó como míster simpatía a Iván Quirós. La jornada terminó con la actuación de Abraham Sevilla. El viernes la jornada comenzará a mediodía con la celebración de la gran fiesta infantil acuática junto al edificio multiusos mientras que a las nueve de la noche se procederá a la cena de mayores que incluirá la elección de los abuelos del año. El sábado se celebrará la comida de mujeres en la caseta municipal. Finalmente el domingo 28 se celebrará el domingo rociero que incluirá una gran chorizada y además se ofrecerá paella gratis a todos los asistentes contando con la actuación de la Gordi. Por la tarde se celebrará el tradicional concurso de caballos organizado por la peña caballista Los Álamos y a las seis de la tarde habrá un playback en la caseta municipal y finalizará la feria a la una de la madrugada con un gran espectáculo de fuegos artificiales. ¡Gracias! ¡Gracias!